Bueno, buenas, estamos listos para movernos un poquito más, ¿eh? Para la siguiente canción tenemos una invitada muy, muy especial. Es una artista emblemática, una fundadora del rock argentino. Fuerte el aplauso, por favor, para Fabiana Cantilo. Yo que crecí con mi nena, yo que nací sin poder, yo que luché por la libertad, pero nunca la pude temer. Yo que brimí este falchista, yo que morí en el ancha, yo que nací con los que estaba bien, pero a la noche estaba todo mal. Hoy pasa el tiempo, te voy a meterles, mientras dos rotos juntan los cables que hacen leer. Hoy pasa el tiempo, te voy a meterles, mientras dos chicos allá en la esquina pegan carteles. Yo fui educada con alguien, yo odiaba la humanidad. Un día me fui con los jipis y tuve un amor y también mucho más. Ahora no estoy más tranquila, ¿y por qué tenía que estar? Todos me miran sin entender y todavía me siento una norma. Hoy pasa el tiempo, te voy a meterles, mientras dos romos juntan los cables que hacen leer. Hoy pasa el tiempo, te voy a meterles, mientras dos chicos allá en la esquina pegan carteles. ¡Gracias chicos! ¡Gracias chicos! Hoy pasó el tiempo Te voy a escuchar Mientras dos lobos juntan los canes Cazan redes Hoy pasó el tiempo De morir los canes Mientras dos chitos allá en la esquina Dejan cánceres Cazan redes 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 Gracias por ver el video